...y tras ocho años los chivos volvieron a gritar una nueva victoria ante los rojos. Municipal no perdía en el estadio Mario Camposeco desde abril de 1996. Y aunque el partido fue nuevamente polémico con las decisiones arbitrales, Chela fue más efectivo. Garracino sigue sacándole agua a las piedras y de un pelotazo de Pibaral explotó el error de Germán Rano para abrir el marcador en el minuto 6. Municipal otra vez desde los primeros minutos tuvo que ir en contra de la corriente. Pasó a tener el control de la pelota pero sin claridad en sus ataques. Garracino seguía inventando jugadas en el área para amargarles la noche a los centrales rojos. En el segundo tiempo siguió dominando Municipal, aunque con una leve reacción de los locales. Pibaral dejaría en desventaja a los chivos al ver la tarjeta de expulsión luego de una agresión sobre el argentino Cristian Chaparro. Municipal tuvo en los siguientes minutos dos oportunidades más. Primero Alfando Ramírez y luego Ponceano dentro del área, patio sobre la portería. Transcurría el minuto 86 cuando vino la controversia. Chaparro remata y su disparo devuelto por el vertical. Pedrosa en posición correcta anticipa la saga. Pero inexplicablemente Francisco Ortiz invalidó la jugada. Fácilmente dos metros cedeño está más próximo a la línea de meta que Daniel Pedrosa. En tiempo de recuperación el árbitro expulsó a Miguel Fernández. Chela con Mario Camposeco llegará con ventaja mínima la próxima semana al trébol. Se hizo el gol, se tendría que haber sacado un 2 a 0 pero igual me voy conforme porque el equipo dejó todo dentro de la cancha y bueno, ahora hay que ir a luchar los 90 minutos allá en Guate. En general fue un buen partido para nosotros en cuanto a funcionamiento. Lamentablemente por el resultado nos vamos tristes porque queríamos sacar una victoria. Pero vamos a tratar de sacar la ventaja en el estado del trébol. Con algunos cambios en la alineación, principalmente la ausencia del capitán Jorge Zubik, el deportivo Jalapa tomó ventaja en la serie semifinal frente a los gallos de Zacapa. Los primeros minutos transcurrieron sin mayores sobresaltos hasta que el árbitro Juan Manuel Palma expulsó al argentino Sebastián Bini en el minuto 35 por una barrida sobre Edwin Alonso. El jugador de los gallos consideró injusta la roja y sus compañeros tuvieron que controlar su ir a la protesta. Jalapa estuvo cerca de abrir el marcador en el primer tiempo mediante un remate de Edwin Godoy que se estrelló contra la escuadra. En la segunda parte el argentino Cristian Durán remató certero de cabeza dentro del área para el 1 a 0. Luego el brasileño Luz Fabio de Freitas mete un disparo raso fuera del área para aumentar la ventaja de Jalapa. Un error defensivo dio la oportunidad del descuento para los gallos convertido por Jair Rosa a centro de su hermano Diego. Un gol importante en las aspiraciones de Zacapa por haber convertido en condición de visitante. Pero Jalapa anotó un tercero a 5 minutos del final con el segundo de la noche del argentino Cristian Durán.